Película de terror Mírame perre con... Echete de droga que me dé a mi Ah, tu solito te da, bro A ver, pa' que me dé a mi Ya, ya cortado, tío Ya, ya cortado, tío Ya, ya cortado, tío Ya cortado, tío, tío Otra más? Otra más? Ah, no, 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 no No, 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 no Géminis 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 ¡Dale! ¡Valeria! 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 ¡Toma! ¡Tú se ve! Ah, tú sí, ah De buen ángulo Ahí está Ya, Raquel Ya, Raquel Ya, Raquel Y vamos a acabar en final triste Tú sí, ah, no, no, sí Está bien Gracias Gracias